El paso a desnivel de la Guardia de Honor está por inaugurarse. La constructora ya empezó a retirar su maquinaria y solo quedan los últimos detalles para que esta obra sirva para descongestionar el tráfico de la Zona 10 hacia Vistahermosa. El proyecto tiene más de 300 metros de longitud, el cual se empezó a trabajar oficialmente el 27 de diciembre del año pasado, y desde entonces, más de 145 hombres apoyados en la maquinaria necesaria empezaron a darle vida a este proyecto. El beneficio será para las personas que regularmente utilizan la segunda calle de la Zona 10 para trasladarse a la Zona 15. Debido al alto paso vehicular sobre esa vía, se hacía difícil la movilización, pero con este nuevo proyecto, los conductores podrán pasar bajo la sexta avenida de la Zona 10 sin esperar la señal del semáforo. Aunque la obra estará lista para empezar a utilizarse este fin de semana, será la Municipalidad de Guatemala la que defina la fecha de inauguración del paso a desnivel de la Guardia de Honor. Soy Freddy, soy 502. 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 ¡Gracias!